Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Alvarado, nutricionista, y hoy vamos a hacer nuestra clase de cocina de recetas veganas. Muchas gracias a todas las personas que se registraron. Pusimos en Facebook un link donde ustedes todavía tienen tiempo hasta el próximo domingo para registrarse y también para compartir con su familia y sus amigos el link. Y nosotros vamos a estar enviándoles el vegetario al correo. Igualmente el día de ayer a todas las personas que se registraron les enviamos el vegetario para que cocinen. La idea es que cocinen hoy conmigo y podamos juntos ir haciendo todas las recetas el día de hoy. Las recetas veganas del día de hoy fueron solicitadas por ustedes, pero también las personas que siguen una dieta normal. Les quiero decir que todas las recetas son aptas para poder agregar algún acompañamiento como pechuga de pollo, a los vegetarianos huevo, queso, pescado. Y el objetivo más que todo era tratar de darles ideas creativas y atractivas para que puedan incluir más vegetales. Incluso vamos a hacer una pasta con ayote sazón que es la forma saludable del mac and cheese. Esta receta le encanta a mis hijos, siempre se las hago en la casa y es súper rica en vitamina C. Así que ahora que estamos con el objetivo de aumentar las defensas, les van a encantar. Así que vamos a dar unos minutos para todas aquellas personas que nos van a acompañar hoy domingo 6 de septiembre para poder iniciar. Les voy adelantando que vamos a hacer hoy una hamburguesa vegana. La torta está hecha de frijoles con quinoa y avena. Nos lleva huevo, no lleva ningún tipo de proteína animal, ya que son recetas veganas. Luego vamos a hacer una ensalada asiática con un aderezo de maní. Recuerden que también todas las recetas están en nuestra página web cncsalud.com. Pueden ingresar al blog, aquellas personas que no han recibido el vegetario y ahí están todas las recetas. Ya las subimos para que ustedes también las puedan ir siguiendo conmigo. Igualmente también los invito a que hagan sus comentarios para que podamos ir haciendo la clase bastante interactiva y dinámica. La ensalada asiática lleva un aderezo de maní, como les dije, delicioso, que también les va a servir para acompañarlo con pollo si ustedes, en verdad, si comen proteína animal y con cualquier otra ensalada. También vamos a hacer un sándwich con garbanzo, que es la forma como el sándwich de atún con mayonesa, pero vamos a hacerlo con garbanzo, ya que es vegano. Una forma también de incluir un poco más de fibra en la alimentación. Vamos a hacer el mac and cheese, como les dije, con ayote sazón. Y por último vamos a hacer un chile vegano. Y este chile vegano igual los sobros pueden utilizarlos para rellenar zucchini, para hacer pastel de tortilla. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista que me hicieron en Buendía hace un mes, donde hablamos de los sobros de los alimentos. Hoy durante la clase yo les voy a dar bastantes tips de cómo reutilizar los alimentos y evitar desperdicios y que podamos reutilizar todas estas recetas en otras preparaciones. Así que bueno, listo, vamos a empezar con nuestra torta de frijoles, nuestra hamburguesa vegana de frijoles. Vamos a utilizar entonces una lata de frijoles negros, que todos los enlatados yo siempre les recomiendo durante mis clases de cocina, han visto que utilizo a veces enlatados porque es una forma más práctica, igual si ustedes tienen frijoles recién cocinados, lo pueden hacer de esta forma. Los enjuagan bien y con esto ya pueden empezar a hacer las tortas. Yo previamente, antes de empezar la clase de cocina, salteé cebollita con un poquito de aceite de oliva porque esta cebollita le va a dar saborcito, cebollita con chile dulce es. Ya les voy a repasar los ingredientes. Cebollita con chile dulce, aquí lo pueden ver porque estas tortas son veganas, de hecho que mexicanas pueden, esta hamburguesa queda deliciosa cuando la acompañan con guacamole o con el aderezo chipotle, que también pueden revisar las recetas, la clase de cocina la vez pasada, esa salsa chipotle que hicimos de los tacos de pescado, con esta hamburguesa queda delicioso. Lo que voy a hacer aquí es que voy a amajar estos frijoles para que la torta, para amarrarla y ahora la vamos a amarrar con harina de avena. Si ustedes no tienen harina de avena, pueden utilizar la avena. Ustedes saben que si metemos la avena en la licuadora o en el procesador de alimentos, convertimos en harina de avena, pero también pueden utilizar harina integral, pueden utilizar pan molido, panko, que son formas para amarrar. Si ustedes siguen una dieta vegetariana o una dieta normal donde comen proteína animal y si necesitan incrementar el requerimiento de proteína, pueden agregar un huevo, agregan nada más el huevo crudo aquí y es una forma de que también la torta amarre mucho mejor. Esta mezcla de cebollita con chile dulce que yo salteé previamente también lleva ajo. A mí el ajo me encanta, es una forma de incrementar el sabor de las preparaciones sin agregar grasa adicional. Esto lo pueden hacer en un procesador de alimentos, pero yo aquí hoy no tengo procesador de alimentos, entonces lo vamos a hacer de forma manual. Voy a aprovechar también para comentarles que bueno, a mí me encanta cocinar y el objetivo también durante las consultas de nutrición en CNC es nosotros poder darles consejos, ¿verdad? Las consultas de nutrición en nuestras clínicas. Nosotros somos educadoras y el objetivo es enseñarles a comer más saludable, tratamos de hacer las consultas bastante interactivas y pues mencionarles que tenemos ocho clínicas de nutrición en el país para poder darles mayor comodidad a nuestros pacientes para que nos visiten. Y nosotros vemos planes de nutrición con un enfoque clínico responsable, el objetivo es también pues asesorarlos, motivarlos y vemos todo tipo de planes, personas que necesitan perder peso, personas que necesitan ganar masa muscular, personas con alergias en embarazo, nutrición deportiva y también el apoyo que le damos clínico a aquellos pacientes que necesitan bajar colesterol, triglicéridos. Recuerden que la nutrición es un acompañamiento para tener un estilo de vida más sano y muy importante hoy en día es la forma más económica de cuidar nuestra salud. Bueno, ya aquí saqué músculo y todo majando estos frijoles, pero bueno, ya aquí les voy a enseñar cómo quedaron los frijoles. Ya los majé. Recuerden que aquí hay cebolla, chile dulce y bueno, ya aún ante las clases de cocina se han dado cuenta que yo el ajo los meto todos en el procesador de alimentos y los muelo y yo tengo ese tarrito en mi casa, en la refrigeradora, dura meses, hasta tres meses, pero en mi casa dura como un mes. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito más de ajo a estas hamburguesas. Igual ahora las vamos a cocinar. Y vamos a agregar, vamos a agregar los olores de las recetas mexicanas, que siempre es orégano, paprika y comino. Vamos a agregar un poquito de paprika. Los que les gusta el picante le pueden agregar un poquito de chile chipotle. Comino, un poquito más. Acá también tengo un poquito de culantro y perejil. Vamos a agregar una cucharada. Y vamos a agregar para amarrarla la quinoa. La quinoa yo la cociné anteriormente, el día de ayer. Hice bastante porque la idea es que me sobre quinoa para hacer las tortas y lo que me vaya a sobrar, yo mañana voy a hacer una ensalada con frijoles negros, le pongo maíz dulce, tomate y hago otra ensalada. También en la página de nosotros de Instagram y en la página de nosotros de Facebook, el Instagram de nosotros, CCNC Nutrición, los pacientes nos preguntan mucho cómo se cocina la quinoa. Si ustedes van a las historias, ahí pueden ver tips de cocina y ahí hay muchos los paso a paso cómo cocinar la quinoa. Es súper fácil. Es una taza de quinoa, dos tazas de agua. La clave es que en una ollita ustedes le pueden poner aceite de oliva, cebolla, ajo. Son 15 minutos exactos con tapa. Esa es la clave. Pero para que sepan no hay que enjuagar la quinoa, no hay que dejarla reposar en agua. Es solamente la clave a fuego medio, 15 minutos con tapa. Entonces aquí está la quinoa, un cuarto de taza de quinoa cocida y media taza de avena molida. Yo la molí en la licuadora, nada más metí la avena y ahí ya la licué. Vamos a agregar sal y pimienta. A todo le agregamos un poquito de sal y pimienta, como un cuarto de cucharadita. Recuerden que las recetas, si no las han recibido porque se registraron, se acaban de registrar, pueden ingresar a cncsalud.com, se van al blog y ahí están todas las recetas del día de hoy. Listo. Estas son las tortas veganas de frijol y ahora los que las van a probar aquí en mi casa se van a impresionar del sabor. Y los que las están cocinando conmigo, los invito a que me compartan esas fotos que les agradezco a muchos pacientes. La clase de cocina pasada me encantó que me mandaran en el Instagram cómo les habían quedado las recetas. Yo tengo las manos limpias, con agua y jabón que me las lavé. Entonces voy a usar mis manitas, no tengo anillos, no tengo nada. Y van a ver, vean como esto ya, como el frijol es bien masudo, entonces aquí ya yo voy a hacer las tortitas. Voy a poner también un sartén porque les quiero enseñar qué lindas van a quedar. Vamos a prenderlo. Entonces, del tamaño de que quieran hacer la torta, porque al final les voy a mostrar cómo queda la hamburguesa. Estas tortas también, crudas o cocinadas, vean que fácil se forman. Ustedes las congelan. Yo después todas estas las voy a congelar y lo bueno es que las tengo listas en el congelador. Entonces cuando no tenga un menú listo o el menú de la semana ya lo voy a tener listo, nada más las saco, las descongelo y están listas. Entonces voy a ponerlas en ese sartén. Voy a ponerle un poquito de spray. Ustedes pueden utilizar estos sprays para cocinar, no tienen nada de calorías, son libres y es nada más para que no se me peguen. Entonces vamos a ir repasando los ingredientes. Una cucharadita de aceite de oliva, media taza de cebolla picada, dos dientes de ajo, media taza de chile dulce picado, una lata de frijoles negros, un cuarto de taza de quinoa cocida, sal y pimienta, paprika, comino, media taza de harina de avena, sal y pimienta al gusto y spray para cocinar. Vean qué delicia y huele delicioso. Cuando si ustedes no quieren, la quieren que quede más para los niños. Pueden majarle un poquitito más los frijoles y listo. Vamos a terminar de hacerlas acá. Esta es una forma de agregar más fibra. Y también les quiero comentar que para aquellas personas que los frijoles les caen un poquitito, tal vez son un poquito más intolerantes. Si ustedes dejan los frijoles de lata son de mejor, de más fácil digestión. No sé si ustedes sabían eso. Pero si no, también si ustedes cocinan frijoles en la casa, cuando los dejan remojar, lo que hacen es que le ponen una cucharadita de bicarbonato de sodio al agua. Lo dejan remojar ocho horas, luego esa agua la cambian y los enjuagan bien, los cocinan ya después con todos los olores y van a ver la diferencia cómo mejora la digestión de los frijoles. Y esto en el caso de los garbanzos, las lentejas y todos los demás. Bueno, vamos a dejar estas para cocinarlas después, para pasar con nuestra siguiente receta y les quiero mostrar cómo montar la hamburguesa. Vamos a darle vuelta a una para que ustedes vean cómo queda. Bueno, todavía le falta, las voy a dejar aquí, que no se me quemen. Bueno, vamos a pasar a la siguiente receta, para que nos vayamos emocionando. Esta receta me encanta, es una ensalada, yo siempre motivo a mis pacientes porque las ensaladas no solo son de lechuga, podemos utilizar ensaladas de arugula, de espinaca, de repollo. Y esta es el excelente acompañamiento. Si usted es vegano, la proteína que vamos a utilizar aquí es edamame. Le van a agregar una taza de edamame. Este edamame lo venden congelado. Ustedes lo único que hacen es que en una olla con agua, ponen el edamame y hierve tres minutos y luego lo escurren y ya aquí ya está previamente cocinado. De hecho, que en una de nuestras primeras clases de cocina que hicimos hace unos meses, hicimos un hummus de edamame y fue el mismo edamame, de hecho que es la misma bolsa que tenía guardada en el congelador de mi casa. Vamos a agregar brócoli, el brócoli lo lavé bien, lo partí en floretes chiquititos, entonces vean qué montón de colores tiene esta ensalada. Lleva repollo blanco, repollo morado, zanahoria, brócoli, edamame. Vamos a ponerle perejil y culantro porque es asiática esta ensalada. Y luego le vamos a agregar cebollino. Y esta ensalada dura hasta tres días en la refrigeradora para que después se hagan wraps, para que sea la comida principal. Se pueden hacer, para aquellos que comen pescado, pueden hacer tacos de pescado como hicimos la vez pasada. Y este es el repollito que le van a poner encima a la tortilla de maíz con el pedazo de pescado o pollo y esta ensalada y queda deliciosa. Bueno, para el aderezo lo que vamos a hacer, como estamos haciendo recetas veganas, estamos utilizando miel de agave o pueden utilizar miel de maple. Y el aderezo es, voy a repetir los ingredientes, es un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana, un cuarto de taza de mantequilla de maní, un diente de ajo, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de la miel de maple o agave, una cucharada de jengibre picado y media cucharadita de sal. También pueden agregar azúcar en vez de la miel, también se permite. Entonces vamos a agregar la salsa de soya y en este tarrito, ahorita busco la tapa porque la necesito, vamos a agregar aquí el vinagre, si no tienen vinagre de sidra de manzana pueden utilizar vinagre blanco. Vamos a agregar la mantequilla de maní. Dice que mantequilla de maní es un cuarto de taza, más o menos acá tenemos el cuarto de taza. Vamos a agregar el aceite de oliva, pero también voy a agregar un poquito de aceite de sésamo, como son recetas asiáticas, voy a agregar el aceite de sésamo que le va a dar un sabor delicioso. Este lo pueden encontrar en todos los supermercados. Le vamos a agregar una gotita porque es un poquito más fuerte. el ajo y el jengibre rallado. Vamos a agregar aquí el ajo. Vean cómo he utilizado este ajo y lo voy a utilizar en todas las recetas. Vamos a agregar un poquitito de ajo. Vamos a ver dónde estará la tapa de esa. Bueno, si no lo vamos a revolver con un tenedor, pero lo bueno de la tapa y estos tarbitos de vidrio es que ustedes nada más lo mezclan así. Este es el aderezo, entonces le pueden poner un poquito de limón. Este aderezo dura hasta tres semanas en la refrigeradora. Una forma de diluir un poquitito la grasa también para que no sea tanta grasa es que le puede, si ustedes siguen una dieta vegetariana o normal, le pueden agregar yogurt natural, yogurt griego. Va a quedar más cremoso y también le pueden diluir un poquitito las calorías. Y entonces esta ensalada nada más, cuando ya la vamos a servir, eso sí, agregamos el aderezo, lo revolvemos bien y ahora también al final les voy a pasar una foto. Voy a enseñarles cómo quedaron nuestras, para montar la hamburguesa. Aquí las vamos cocinando, falta un poquito más. Vean cómo vamos avanzando, ya estamos terminando nuestra segunda receta. Huele delicioso. Les voy a dar otro consejo. Esta salsa que está aquí, si ustedes van a hacer un pollo a la parrilla o a la plancha, pueden adobar el pollo con esta salsa y luego cocinan el pollo a la plancha y les va a quedar delicioso. Pueden hacer tacos también de pollo con esta ensalada y va a quedar súper delicioso. Ahora, la proteína que le agregamos aquí es el edamame, pero también al final le vamos a agregar un poquitito de semillas de marañón o de maní tostado, pero también pueden agregar, cambiar el edamame por garbanzos, si ustedes así lo desean. Y para agregar un poquito más de proteína, las personas que siguen una dieta vegana, pueden agregar en este aderezo un poquitito de levadura nutricional que también les va a aportar proteína. Ven, aquí ya lo mezclé, quedó súper, les quiero mostrar, queda súper cremoso. Le pueden agregar un poquito más de vinagre o de jugo de limón, como les dije, si siguen una dieta vegetariana, yogurt y ya con esto queda delicioso. Aquí vamos a ir poniendo las recetas que vamos preparando para mostrárselas al final. Bueno, ya tengo las hamburguesas, voy a apagar esto y les voy a mostrar. Vean la delicia de la torta. Entonces, lo que hacemos es que, si ustedes pueden utilizar cualquier pan, pero yo aquí tenía este pan Tins, que cada tapita, las dos tapitas equivalen a una porción de carbohidrato y esta lo vamos a servir con lechuga, con tomate, le pueden poner cebollita morada, el aderezo chipotle y aquí tienen una hamburguesa vegana de frijol. Le pueden poner, si siguen una dieta vegetariana, también le pueden poner una tajada de queso y les va a quedar delicioso. Ya saben que esas tortas, para los que recién se están conectando, ya cocinadas, así como las tengo aquí, esperamos que se enfríen, las ponemos en una bolsa con cierre hermético y las pueden congelar. Vamos a pasar a nuestra tercera receta. Vamos a hacer un sándwich y la idea del sándwich es sustituir el atún, el sándwich de atún con mayonesa y vamos a hacer un sándwich de garbanzos. Vamos a utilizar garbanzos, pueden ser de lata o garbanzos que hayan cocinado previamente y lo que hacemos es que los vamos a majar. Aquí voy a agarrar para hacer una porción. Vamos a ir aquí revisando algunas de las preguntas que me están haciendo para poder ir contestando muchas de las dudas que ustedes tienen. Así que los invito a que participen y me dejen ahí sus comentarios. La levadura nutricional, me están preguntando aquí, la venden en todos los supermercados, en la parte donde están los productos sin gluten, donde está la harina, la quinoa, ahí encuentran la levadura nutricional. Ok, me están preguntando aquí también que si al final podemos mencionar los macros de las recetas. Bueno, al final les voy a resumir, digamos, cada porción. Ahora al final vamos a repasar las recetas y prometo que les voy a dar los macros de las recetas. Bueno, si tienen un procesador de alimentos lo pueden procesar, pero si no con un tenedor vamos a majar los garbanzos. Para aquellas personas voy a volver a comentarles. Yo tengo muchos pacientes veganos y vegetarianos que a veces me comentan que cuando comen muchas leguminosas pues aumentan un poquito la colitis o la gastritis. Vean que el garbanzo cuando ustedes lo majan suelta una cascarita. Esta cascarita si ustedes se la quitan va a mejorar la digestión de estas leguminosas. Igualmente cuando ustedes lo lavan, esta cascarita ustedes se la empiezan a quitar y esto les va a ayudar muchísimo a mejorar la digestión. Esa capita es pura fibra. Si ustedes quieren incrementar la fibra no hay ningún problema, se la pueden comer. Ok, vamos a poner ahora Tajini. Este Tajini es el que se usa para hacer el hummus. Son semillas de ajonjolí que están molidas y lo que vamos a agregar es una cucharadita a estos garbanzos en vez de mayonesa. Vamos a comer un poquitito de jugo de limón. Vamos a repasar aquí los ingredientes. Son, para que sepan, bueno, salen cuatro porciones. Serían dos tazas de garbanzos, tres cucharadas de Tajini, el jugo de limón, un cuarto de cebolla morada en juliana, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, las ocho tajadas de pan porque nos van a salir cuatro sándwiches, cuatro cucharaditas de mostaza de yon y le pueden poner repollo, lechuga, alfalfa, arugula, tomate para el sándwich. Entonces vamos a agregar aquí la mostaza de yon y la sal y la pimienta. Vamos aquí a colocar un poquitito de mostaza. Acuérdense que estamos haciendo como el sándwich de mostaza, el sustituto del atún. Un poquito de sal y pimienta. Igualmente, este relleno lo pueden dejar listo con anticipación por si tienen que llevarse el almuerzo mañana al trabajo. Hay que ser prácticos. Y lo pueden, también pueden cambiar el pan, pueden utilizar tortilla de trigo para hacer un wrap, pueden utilizar pan pita, queda delicioso, también pan cuadrado, el pan tins. Yo creo que si variamos bastante el pan, podemos obtener muchos beneficios de estas recetas del día de hoy. Esto quedó como un hummus, pero la idea es que el garbanzo no queden también algunos enteros para que le dé como ese crunchy. Y los garbanzos son fuente de proteína vegetal, al igual que los frijoles y las lentejas. Ok, entonces aquí tenemos nuestro sándwich. Vamos a utilizar lechuga que tengo aquí. Pueden utilizar alfalfa, como les dije, arugula, repollo morado. Ah, y les iba a dar un tip buenísimo si tienen que llevarse este sándwich al trabajo, para que no se moje. Si ustedes ponen la lechuga en las dos partes del pan y luego ponen el relleno van a proteger que el pan no se moje. Y de esta forma, si envuelven el pan, el papel aluminio va a llegar intacto a la oficina o al trabajo o a veces tenemos que comernos en el carro. Ok, si este ajo, me están preguntando, este ajo que yo preparo lo tengo en la refri. Aquí sí es súper importante para que mantenga su sabor y para que no se oxide. Y lo mantengo en tapa. Importante, el tabrito se lava bien antes de utilizar, pero como les dije, dura hasta tres meses y sale muchísimo más económico que comprar el ajo del supermercado que ya viene listo. Entonces, recuerden que aquí tenemos sal, pimienta, garbanzos, tahini, mostaza dijon y vean qué delicia. Aquí vamos a rellenar. Igualmente, si ustedes quieren, ustedes le ponen a esta mezcla de garbanzos que yo estoy haciendo, los mismos ingredientes de las tortas de frijol, le ponen quinoa y la harina de avena. Y van a ser tortitas, que es lo que yo promuevo mucho en mis pacientes veganos. Tortitas de garbanzos, igual le pueden agregar la levadura nutricional y así van a tener un mayor aporte de proteína. Pero quería mostrarles con las recetas de hoy veganas, ambas opciones. Cómo consumir el relleno suave y cómo consumir el relleno compacto en una tortita. Entonces, lo amarramos con la harina de avena. Vamos a ver, nos tienen otra pregunta. ¿Se pueden mezclar varias leguminosas en la misma receta? Sí, se pueden mezclar varias leguminosas. De hecho, una de nuestras recetas de hoy lleva una mezcla de varias leguminosas. Yo aquí me ahorqué con este collar. ¿Frijoles enteros o molidos? Frijoles enteros. Porque el frijol molido es más líquido y no me va a amarrar y lo rico de la tortita es que queden como algunas leguminosas enteras, otras medio majadas y otras totalmente majadas. Ok, vamos a ir aquí limpiando. Y vamos a continuar con nuestras últimas dos recetas. Para los que recién se vienen conectando, muchísimas gracias por conectarse y por participar. La idea de hoy era hacer recetas veganas, prácticas. Vean que todo ha sido muy fácil, delicioso. Pero también si usted consume carne, pollo, pescado, lomito de cerdo y consume proteínas, usted puede agregar proteínas a estas preparaciones y incrementar el consumo de proteína. Importante, las personas que siguen una dieta vegana tienen que enfatizarse que en sus tres tiempos de comida incluyan alguna leguminosa porque es lo que les va a dar el aporte de proteína. Muy importante utilizar garbanzos, lentejas, frijoles, edamame y también otras fuentes de proteína como hemp, levadura nutricional, pueden utilizar tofu, pueden utilizar también suplementos de proteína para hacerse batidos de frutas. Esto con el fin de cubrir el requerimiento de proteína y que usted no pierda masa muscular. Recuerde que para aumentar masa muscular o mantener nuestra masa muscular es importante la combinación de carbohidratos con proteína. ¿Le pone aceite al ajo o solamente los ajos procesados? Vuelvo a repetir, nada más pelan los ajos crudos, los meten en la licuadora o en el procesador de alimentos y incluyen el chorrito de aceite. Pueden utilizar aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola. El aceite es para que el ajo se mantenga y sí, sí le agregamos aceite. ¿Listos? Vamos a continuar, nos quedan dos recetas esta mañana de domingo. Vamos a hacer ahora el mac and cheese. Esta receta la quise compartir con ustedes porque yo, bueno, yo soy mamá, tengo tres chicos en la casa y pues mi objetivo es que ellos también coman saludable y que incrementen el consumo de vegetales. A veces las mamás tenemos que lidiar con niños quisquillosos o como que no les gusta mucho a veces comer ciertos alimentos, entonces hay que ponernos creativos. Así que hoy vamos a utilizar la creatividad para en vez de utilizar queso en esta receta, vamos a utilizar ayote para darle ese color amarillo. Entonces voy a contarles aquí en qué consiste nuestra próxima receta. Vamos aquí. Ok, yo cociné el ayote, lo partí, le quité la cáscara y lo cociné en un poquitito de agua. Ese caldo que me sobró es el caldo que tengo aquí. Entonces vamos a mezclar el ayote cocinado con el caldo que me sobró del ayote. Cuando yo cociné ese ayote en agua, yo le puse muchos olores, culantro, perejil, cebollino, hasta puerros tenía en mi refrigeradora. Le puse cebolla, ya después los olores los saqué, pero ese caldo me quedó súper delicioso y eso es lo que le va a dar el sabor a esta pasta. Luego salteé aquí cebollita, que nada más la salteé con un poquitito de aceite de oliva. Vamos a agregar la cebollita cocinada a esta licuadora. Luego vamos a agregar marañones para agregar un poco de proteína a esta receta vegana y grasa saludable. Vamos a agregar cúrcuma, curry. Ustedes saben que esta es de las especies más ricas en antioxidantes de la cocina. Pueden utilizarla y eso le da muchísimos ahora las comidas y muy saludables. Vamos a volver a repetir la mostaza dillón. Vamos a agregar un poquito de mostaza dillón. Si ustedes quieren agregarle menos curry por el sabor para los chicos, pueden hacerlo, pero en realidad vieran que no les va a disgustar. Más bien le va a dar un sabor muy rico. Pimienta, un poquito de sal. Vamos a ver qué más nos hace falta. Acuérdense que las recetas están en nuestra página web cncsalud.com, se van al blog y ahí están las recetas. Pero vamos a repasar esta receta de mac and cheese vegano. Una y media taza de ayote sazón cocido, media cebolla picada finamente, 360 gramos de pasta cocida, un cuarto de taza de caldo de vegetales, un cuarto de taza de semillas de marañón, una cucharada de limón, una cucharadita de sal, media cucharadita de mostaza dillón, un cuarto de cucharadita de polvo de ajo o la mezcla de ajo que venimos usando durante la clase de cocina hoy, pimienta, paprika, nuez moscada y cúrcuma. Entonces me hace falta aquí la nuez moscada que la tenía aquí. Vamos a agregarle un poquito. Y vean que fácil, porque como es en la licuadora, esto es muy fácil. Les voy a dar otro consejo que me gusta compartir con ustedes para reutilizar la comida. Ayer el ayote era muy grande, entonces yo lo que hice fue que la mitad del ayote lo cociné para hacer esta pasta, la otra mitad del ayote lo partí en cuadritos, lo puse en una bandeja para hornear, le puse aceite de oliva, curry, sal y pimienta y lo horneé. Y lo tengo guardado en un recipiente con tapa en la refrigeradora, porque por ejemplo mañana en el almuerzo cuando yo haga mi ensalada, yo le pongo los cubitos del ayote asado. Y el ayote asado los invito a que prueben porque sabe espectacular, agarra otro sabor diferente al cocido. Y acá me hacía falta un poquito de ajo. Vamos a agregarle un poquito de ajo porque no tengo ajo en polvo y me gusta utilizar este ajo. Vamos a agregar un poquito de ajo. Y ahora sí, vamos a mezclar esta salsa de ayote de sazón, que es lo que va a hacer el mac and cheese. Ok. Ahora, si ustedes sí siguen una dieta normal, pueden agregar un poquitito de leche de coco o de leche, o un poquito de leche evaporada también, o leche normal para darle un poco más de proteína si gustan o más cremosidad. Pero inclusive así, vean que la salsa queda súper espesa. Y lo que vamos a hacer ahora para la pasta, lo voy a hacer en este recipiente de vidrio para que ustedes vean cómo va a quedar la pasta. Aquí la pasta está previamente cocinada. Y lo que hacemos es que esto lo cocinaríamos en la olla. Lo voy a hacer aquí para que lo vean. Y aquí nada más agregamos la salsa del mac and cheese vegano. Ahora, en el supermercado, yo no sé si ustedes han visto, hay dos marcas de quesos veganos que se llaman Follow Your Heart y Daya. Solo hay esas dos y lo encuentran en todos los supermercados del país. Ustedes pueden agarrar ahora esta pasta, la ponen en un recipiente y les polvorean un poquitito de queso vegano. Si siguen una dieta normal, ¿verdad? Porque la idea de la clase cocina era hoy darle los consejos para ambas poblaciones. Le ponen queso regular y de esta forma aquí los chicos están comiendo grasa saludable del marañón, están comiendo vegetal, que es el ayote sazón. Y si le quieren dar un poquitito más de color, le pueden poner, servir con una porción de brócoli cocido a la par. Y si el chico, los chicos comen pollo, le pueden poner unos pedacitos de pollo y ya es una alimentación completamente balanceada. Pero en esta receta ya está toda la proteína, inclusive le pueden poner también levadura nutricional, si siguen una dieta vegana dentro de la licuadora y ya con eso tienen el requerimiento de proteína. Pero vieran qué rico que queda, los invito a que lo prueben porque queda delicioso. Y esta salsa ya lista, también la podemos congelar. Yo soy una amante del congelador, yo congelo todo porque siempre me gusta tener a mano, inclusive los panes, los tengo en el congelador y de hecho que así no se llenan de masa el chile vegano. Y aquí nos estaban preguntando que si podemos mezclar varias leguminosas, pues sí, hoy vamos a mezclar varias leguminosas en este chile vegano. Y lo bueno de esta receta de chile vegano es que la quise compartir porque pueden sacar como 10 recetas de este chile vegano. Para rellenar chiles vellenos, para rellenar zucchini, para hacer pastel de tortilla, para hacer quesadillas, para hacer burritos, para hacer hot dogs, ¿verdad? Con alguna salchicha, chili dogs para hacer con alguna salchicha vegana, pueden hacer muchas, muchas recetas. Entonces vamos a aquí a cocinar. Yo en esta olla tengo cebolla y chile dulce, se las quiero mostrar, que lo salteé previamente con nada más que un poquito de aceite de oliva. Cuando yo cocino, yo calculo más o menos una cucharadita. Trato de utilizar poca grasa, una cucharadita y vamos otra vez con el ajo. Esta receta la estoy haciendo, le eché una cucharadota grande porque sí es importante el sabor. Y esta es la forma en que le vamos a dar sabor a los alimentos. Ustedes van a ver hoy que si lo intentan, va a ser una forma que no se les va a olvidar y la van a seguir aplicando. Mucho ajo y muchas hierbas naturales. Cuando estoy salteando la cebolla, el chile dulce y el ajo, aquí voy a poner las especies que utilizo cuando hago recetas mexicanas, que es comino y sí le pongo bastante. A veces cuento hasta cinco. Voy con paprika. Ahí va. Y de esa forma toda la cocina empieza a oler a comino. Entonces vamos a cocinar eso. Y para esta receta vamos a repetir los ingredientes. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen, salen de seis a ocho porciones. Una cebolla pequeña picada, dos dientes de ajo, un chile dulce rojo picado, una lata de tomates, una lata de frijoles, pero vamos a mezclar dos tipos de frijoles y le vamos a agregar también maíz dulce. Si quieren picante le pueden agregar una cucharadita de chile chipotle, pero si no lo pueden omitir. Sal, pimienta y la idea es que lo puedan servir con arroz o con chips para un delicioso, como un chifrigo, pero vegano. Así que vamos a darle vuelta a esto. Ahora, si ustedes quieren agregarle carne molida, está válido para los que comen carne. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Ahorita. ¿Ok? Porque los frijoles ya están cocinados, de hecho que aquí están, mi lata de frijoles negros, mi maíz dulce y la lata de frijoles rojos. Voy a mezclar dos tipos de frijoles. Entonces, perfectamente también podría agregarle los garbanzos y ya tengo muchas leguminosas juntas. Les quiero contar de los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes. Según una investigación que hizo el USDA, ganaron los frijoles negros y los frijoles rojos. Estamos hablando de 100 alimentos. Tienen más antioxidantes que las fresas, que el kiwi, que el limón y que muchas otras frutas y vegetales. Así que les dejo de tarea que deberíamos de incluir cuatro veces a la semana en nuestra alimentación frijoles. Y ya les di el tip. Aquí pueden igual, la grabación de esta clase de cocina queda grabada en el Facebook Live para que revisen el tip que les di de cómo hacer que los frijoles tengan mejor digestión y no me afecten tanto con la parte de la colitis, las flatulencias y las gastritis, que a veces hay personas que son un poquito más sensibles. Vamos a revolver esto que ya estaba previamente cocinado. Si le quiero agregar la carne molida, este es el momento, pero como esta receta es vegana, entonces vamos a agregar frijoles negros, frijoles rojos. Recuerden que también estas recetas, una vez que se enfrían, las pueden congelar. Y así ya tienen lista. Hoy domingo aprovechen y cocinan varias recetas para que tengan listas la comida de la semana. Y van a ver que es una forma de que ustedes coman más saludable, que la alimentación de la semana sea más práctica y así no pierdan tanto tiempo en la cocina, así cocinando todos los días. Y vamos a agregar la lata de tomates. No compren las salsas de tomates que ya vienen con azúcar y aditivos. Traten de que sea la lata de tomates, que dice solo tomates, pero más saludable todavía. Si tienen unos tomates que se están poniendo muy maduros, los pican y lo que ponemos es el tomate natural. Y aquí ya yo empiezo a cocinar esto, va a durar como 20 minutos. Y igual al final lo que hacemos es que le vamos a agregar el perejil y el culantro. Se le agrega caldo de los frijoles también. Si usted cocinó los frijoles en la casa y los hizo naturales, sí le puede agregar un poquitito de caldo, pero si es el caldo de la lata, yo le recomiendo que mejor no, porque ese caldo viene muy salado, viene con preservantes y la lata siempre suelta como un sabor. Entonces yo siempre soy, yo uso mucho enlatados por una forma práctica, pero siempre los enjuago antes de consumirlos cuando son frijoles, garbanzos y todas las recetas. Igual acá lo tenemos que tapar y lo tenemos que dejar cocinar, pero les quiero enseñar en la pantalla cómo va a quedar para que ustedes vean. Y vean que todas las recetas han sido muy fáciles el día de hoy. Ya al final cuando lo voy a servir, lo que le ponemos es, le ponemos culantro y lo podemos servir en un tazoncito con chips y con un poquito de arroz y ya tienen una comida completa. ¿Ok? Bueno, para ir cerrando hoy vamos a repasar las recetas que hemos hecho. Y no sé si tienen alguna pregunta que me ayuden aquí como a enseñarme las preguntas para, si no igual ustedes me pueden escribir, me pueden dejar sus comentarios y yo ahora les voy a contestar todas las consultas. ¿Ok? Quiero mostrarles cómo se ven estos frijoles. Vamos a ver una tacita aquí. Para que vean qué ricos se ven mezclando dos tipos de frijoles y el maíz dulce. Igual esto lo tenemos que dejar cocinando 20 minutos. Pero lo que quiero es que ustedes vean qué rico se ve. ¿Ven? Entonces, vean qué fácil lo que hicimos hoy. Vamos a repasar. Hicimos nuestro sándwich de garbanzo majado que tenía tahini, teníamos taza de john, limón y este sándwich es una opción de almuerzo, de cena o inclusive puede ser para el café de la tarde, pero la proteína vegetal que estamos utilizando son los garbanzos. Luego hicimos nuestra hamburguesa vegana de frijol. Igual si ustedes le pueden agregar queso, pero si siguen un plan vegano, aquí me hizo falta el aguacate majado que queda delicioso. Y los invito a que revisen la receta que hicimos en la clase de cocina pasada del aderezo chipotle, se lo pueden poner y queda deliciosa. Tenemos nuestro mac and cheese vegano, donde estamos utilizando ayote sazón. Y luego hicimos nuestra ensalada de repollo morado, repollo blanco, zanahoria, edamame, marañones, brócoli y el aderezo que hicimos de asiático de maní, con salsa de soya, mantequilla de maní, vinagre de sidra de manzana, limón y nuestro chili vegano que puede servir para consumir con quinoa, con arroz, con chips, lo pueden utilizar como dije para rellenar las lasañas, pastel de tortilla, burritos, quesadillas, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un plan vegetariano y un plan vegano? El plan vegano no incluye nada de proteína animal, estamos utilizando solamente leguminosas, granos enteros, grasas vegetales, frutas y vegetales. Además, en los vegetarianos hay algunas personas que sí consumen proteína del huevo, proteína de la leche, pero igual todas estas recetas, la idea era compartir con ustedes que fueran aptas para que aquellas personas que quieren consumir proteína como pollo o carne puedan utilizarlas de acompañamiento. ¿Cuál es el reto o el cuidado que debe llevar una dieta vegana? Básicamente, primero, la deficiencia de nutrientes como la vitamina B12 que la encontramos en las carnes, en el huevo, cuando no consumimos estos alimentos, sí es importante estar haciéndose de rutina exámenes de sangre para verificar que no haya deficiencias y en algunos casos hay personas que sí tienen que tomar el suplemento. También la parte de la proteína, si usted no consume suficiente proteína, puede perder masa muscular y pues no es saludable tener una composición corporal donde el músculo está más bajo de lo normal. Pero bueno, otra vez volver a agradecerles por haberme acompañado hoy domingo en esta clase de cocina. Ustedes saben que me encanta cocinar y en CNC todas las nutricionistas estamos muy motivadas de poder acompañarlos en el proceso de un estilo de vida más saludable. Como les comenté, el objetivo de las consultas es que sean interactivas y que nosotros también durante la consulta podamos compartir con ustedes todas estas recetas y enseñarles a que ustedes cocinen de una forma más práctica y saludable. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un mes en nuestra próxima clase de cocina. Así que también les agradezco que me dejen sus comentarios de qué es lo que quieren que cocinemos y ojalá podamos complacerlos a todos. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!